Hola, mi nombre es Dr. Anthony Lewis y me siento honrado por el privilegio de dirigir este distrito increíble. Sabiendo que la rica tradición y excelencia que este distrito valora y el potencial increíble existe dentro de cada uno de nuestros estudiantes. Y así mientras nos embarcamos en este nuevo año escolar, estoy realmente emocionado por las oportunidades y los retos que nos esperan. Ustedes saben, mi visión para las escuelas públicas de Duerme Simple es ser el distrito escolar de primer nivel en este país. Y lo haremos a través de la colaboración, la innovación y un enfoque radical en la equidad donde cada estudiante tenga los recursos y apoyos que necesitan para prosperar. Ahora, manteniendo la visión actual de nuestro sistema escolar y enfocarnos en las cinco prioridades que están dentro de nuestro plan estratégico es fundamental para lograr esta meta. Y tengo plena confianza en nuestra capacidad colectiva para hacer realidad esta visión. A nuestras familias, muchas gracias por confiar en nosotros y la educación de sus hijos. Su colaboración es sencillamente invaluable. Y para nuestros estudiantes, ustedes son nuestro motivo. Ustedes son el corazón de las escuelas públicas de Durham y sepan que estoy aquí para abogar para ustedes, para asegurar que tengan los recursos, las oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. Espero conocer a cada uno de ustedes, escuchar sus opiniones e ideas y trabajar juntos para hacer las escuelas públicas de Durham un lugar donde cada estudiante pueda lograr sus sueños. Juntos construiremos un futuro más brillante para nuestros estudiantes y nuestra comunidad y encenderemos posibilidades ilimitadas. Espero trabajar mano a mano con la comunidad para crear un cambio positivo. Muchas gracias por todo lo que hacen. Hagamos este año escolar el mejor hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!